Bueno, bueno, es que antes se me ha quedado el móvil sin batería y lo tengo que cargar un poquito. Mirad, ya lo tengo todo frito. Aquí está todo frito. Lo pongo aquí en un platico. ¿Veis? Aquí tengo el colador. Ahora este aceite lo cuelo, lo he hecho aquí. ¿Veis? He colado el aceite aquí. Ahora aquí he hecho unos denterillos de ajo. Pero hay quien le saca los ajos, yo no se los saco, yo se los dejo ahí. ¿Veis? Aquí tengo las migas preparadas. Y ahora ya le echo las migas. Y ya nada más que darle vueltas y darle vueltas y ya hasta que se hagan. Ya hasta que se hagan, luego ya os enseño el resultado. Bueno, pues ahora ya que tengo las migas ya hechas, le echo todo esto. La panceta. Los pimientos y el choricillo. Y el aceite que he sobrado aquí también, también se lo voy a echar. El aceite ya de escurrir esto. Bueno, y ahora ya todo esto se revuelve así. Bueno, y este es el resultado de las migas. ¿Veis? Bueno, pues ya estábamos a comer. Que hace una calor tremenda. Venga, hasta luego. Un besito muy grande para todos. Feliz domingo y que aproveche vuestra comida. Hasta luego. ¡Gracias!